Launch Flight está ya de forma oficial en México, huevo amigos, y yo estoy muy emocionada. Aquí tenemos algunas cosas que nuestros amigos del Distrito Humán ya están trayendo. Son piezas contadas porque es una gran, gran, gran variedad de diseños. Y empecemos por esta que no había visto, no había tenido el gusto de conocer esta línea, que son justamente maletas para ir al gym o de viajes, porque trae para meter los zapatos desde acá afuera, su asa grande, sus correitas, y yo estoy más que emocionada por todo lo que va a llegar de Launch Flight, porque maneja licencias como es. ¡Pokémon! ¡Marvel! Disney con Mickey, aquí tenemos el mismo diseño de la maleta, y de Disney, para todos los que saben que son muy fans, vean esta preciosura, que es Stitch, que es una backpack normal para la escuela, para el trabajo, con sus bolsitas, y trae para la compu. Esto es lo padre, son bolsas, mochilas de diseño, como Harley Quinn, en un color rosa, muy bonito. Aquí tenemos a Mickey, a Minnie, y bolsas. Esta bolsa es del Cap. Esta es una de las líneas por las cuales yo me enamoré de la marca. Porque al final de cuentas es muy discreto, yo no he hecho Marisol muchas veces, lo he hecho yo muchas veces. Es el regalo ideal para volver a tu novia friki, o para que te diga que sí, porque son justamente de diseño. Hay algunos más sutiles que otros, o más emblemáticos. Aquí tenemos el guantelete de Iron Man, 3000 a un lado. Ahí está, muy padre. Y en las ediciones de bolsas, tenemos justamente como esta, de Harley Quinn. Gran y gran variedad de cosas, como estos tarjeteros. Yo soy muy fan de estos tarjeteros porque es muy sencillo. Traes aquí las tarjetas del metro, del súper, de lo que quieran. Aquí están las carteras, como estas también ya están llegando. Carteras chicas, pero igual, con todo para llevarlas a todos lados. Uno de los favoritos de aquí, de Distrito Max, son estas lapiceras, escucheras. Porque vean los diseños y los personajes. Tenemos a Hércules con Pegaso. Favorito de la producción, las locuras, el emperador. Favoritos de todos, Ariel. Ya fue chocón, que se ve conmigo en mi casa nada, por eso se las quiero preso. Ay, ya me gustó. Estoy tan feliz de que ya estén llegando de forma oficial. Las vimos un poco en Nueva York, en Toy Fair, pero ya están aquí en México. Esto, Stitch, en esta edición de Elvis, que vean, esto es muy importante. Este diseñador, entonces aquí, es un material. Los detalles que trae, o sea, vean cómo son aquí justamente, para no apagar el hermoso diseño, diseño de Stitch. Ya está, y cabe mencionar que todas estas mochilas traen el diseño interior alusivo al personaje, la serie, película, caricatura y demás. A ver qué es hermosa, yo las amé. Yo amo toda la línea de Long Flight. Estas mochilas son mis favoritas, las Backpack son también máximo. Y esta, que es un punto medio entre las dos, es ideal para traerlo de bolsita, o de mochila, o como sea. Y pues, ¿qué opinan Juegos Amigos? También son fans de Long Flight. También van a ser a sus novias, mamás, parejas, primas, fans. Aquí en Distrito Max están llegando todas de forma oficial. Las van a poder encontrar en la página, y eso me hace muy, muy feliz. Compartan el video, suscríbanse, denos un like, coméntenos. Y yo soy Luz, muchos besos, los quiero. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!